No sé cómo el Día Internacional del Músico. Ajá. Ambas fechas rinden homenaje al arte de la música, así tal cual. Y es que, ¿a quién no le gusta la música, hermano? ¿A quién no le gusta la música? La música siempre va a acompañar a los momentos más especiales de nuestras vidas. Es que hay muchas formas. Mira, para empezar, la fecha conmemora la muerte de Santa Cecilia, que también es conocida como la Santa de los Músicos. O sea, es por eso que, o la Santa Patrona de los Músicos, la Santa Cecilia. Hay un grupo aquí en México que, de hecho, ayer la vocalista sale y canta el himno de Estados Unidos. La Mary Soul. Lo hizo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Sofía Reyes? ¿Qué es Sofía Reyes? Cantando. Me pareció. No, no, lo hizo mal Sofía Reyes. No, nadie. No, no. Lo hace en la vida, pero bien, ¿no? Bueno, el punto es que sí es prácticamente imposible encontrar a un ser humano que no disfrute con la música. Desde nuestra llegada aquí, los marcianos a este planeta Tierra, no hemos encontrado una sola persona que diga, ¡ay, no! ¡Ay, no la múdame! Le pude bajar a tu música, la música no me gusta. Lo llevamos en los genes, hermano. Los seres humanos llevamos esto en los genes. Rock, música clásica, country, jazz, pop, lo que sea, urbano hoy en día, que está muy, muy, pues, por todos lados, ¿no? Las primeras celebraciones se remontan hace muchos años. Se unieron ya varios países a celebrar, por supuesto, el Día de la Música, pero vaya, sin duda, la música es lo que decimos a todo mundo, nos puede llegar a gustar. Y, ¿qué es lo que pasa con nuestro cerebro, hermano? ¿Qué pasa? ¡Los marcianos lo explican todo! ¡No! La música despierta nuestro cerebro, lo estimula. Esto, pues, termina siendo placentero para el cerebro. Cuando estamos escuchando, nuestro cerebro libera dopamina, que es esta sustancia, ¿no? Este neuroquímico fundamental, que, bueno, conecta y da placer y felicidad. Es la dopamina. La música, que es de nuestro agrado, además, aumenta nuestra relajación, favoreciendo el aumento de la concentración. Y, por esta razón, es bueno trabajar o estudiar escuchando música que nos relaje, que nos haga sentir bien. Y, de hecho, evita que nos distraigamos. A veces, no cuando dicen, ¡No, tú estudia, pero quita la música, si no te vas a concentrar! ¡Ay, no! Al contrario. O sea, música que te ayude a concentrarte. La música también nos activa cuando escuchamos canción favorita o algo por el estilo, que te dan ganas de bailar, de saltar. Bueno, aceleras tu movimiento, el ritmo físico, disminuye la ansiedad y el estrés. De hecho, por eso existe la musicoterapia, carnal. Claro, exacto. Dicen que es increíble. Increíble. Muchas personas acuden a este tipo de terapia, la que se usa a la música para asistir a necesidades físicas, psíquicas, sociales, cognitivas. Se aplica en la medicina para tratar enfermedades como el Alzheimer, el autismo, demencia, personas con SIDA, entre muchas otras cosas. La música afecta el estado de ánimo directamente. Puede llevarte a un estado de tristeza, ¿no? De nostalgia, como lo dijiste en un principio. Porque la música, a través de la memoria auditiva, te conecta zonas del cerebro donde tienes guardado. Y justamente en tu memoria tienes momentos, tienes situaciones, tienes personas. La música entra por el oído, conecta rápidamente en el cerebro y la memoria dice, acuérdate de esto, carnal. Estabas en tal lado, estabas con tal persona. Se acuerdan de absolutamente todo. ¡Wey! ¡Teques, güey! Exacto. ¿Alguna canción que digas? ¿Sabes qué? Es que esa me recuerda muchísimo a este momento. Una que digas esto, por ejemplo, acá. Yo me acuerdo mucho de mi época de fiesta, cotorreo, cuando salía mucho adelante con mis amigos. Verano Azul, Juan Magán. Por ejemplo. Sí. El Verano Azul, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, también, hay una canción que por sí sola me gusta mucho. Ajá. Pero esa canción de repente ya se arraigó demasiado porque fue la canción que bailó una prima en su boda. Ok. Bendita tu luz de maná. Bendita tu luz. Pues ahora ya cada vez que escucho Bendita tu luz de maná, te acuerdas de la boda. De la boda. De la prima, ya divorciada, pero. Pero bueno, lo importante es que te acuerdas de ella, ¿no? Y la pasamos bien, ¿no? O sea, al final del día la pasamos bien, ¿no? A esas vamos también, Ojos Así de Shakira, fue el baile moderno de los quince años de una prima. Fíjate. Ojos Así de Shakira. Ah, fíjate. Porque aparte me acuerdo que íbamos todos los fines de semana a la Ciudad de México a la casa de mis tíos. Ajá. Entonces nos tocaban todos los ensayos, güey. Entonces ya también a la hora de los quince años todo. Sí. Ojos Así de Shakira. Ojos Así de Shakira. Laura, ¿alguna canción igual así? ¿Alguna canción? ¿Algo de música que has escuchado? ¿Sabes qué es que me recuerda a tal? ¿Cuál? ¿Cuál? Alguna canción así. Canciones que escucha Laura de cuando escuchaba, estaban de moda, por ejemplo, cuando estuvo embarazada de azul, y le recuerda al malestar de esa noche del embarazo. Entonces la escucha ahora y repite esa sensación. Neta. Eso es la memoria auditiva. A ver, ¿qué rola? Una de las que te acuerdes. Sí, tenemos unas, ¿no? Elefante. ¿No? Oh, pues. Hombre, no te molestes tampoco. O sea, es que no. ¿Quién te dijo elefante? No va a ser una propuesta, pues. 9.22, vámonos con Imagine Dragons. Enemy, ponte esa.